Hola, soy Deus. Esta semana de hecho hay muchos aniversarios que quería recordar como Amor sin Barreras, el The Last Picture Show de Robert Allman y también quería hablar de Mujol and Drive de la semana pasada, pero por las circunstancias y también por lo que he estado pasando por mi cabeza, se me hizo como muy valioso recordar esta película, a pesar de que no sea la más popular de todas, de estas. El pasado 6 de septiembre de este año Jean Paul Belmondo falleció a la edad de 88 años, víctima de una decadente y larga batalla de salud tras un infarto que sufrió el actor 20 años atrás. Esta es una enorme pérdida para todo aquel interesado en el cine y que haya estudiado el tema, porque no es mentira decir que Belmondo fue una de las figuras clave dentro del cine francés y a nivel mundial. Es inherente pensar en Belmondo cuando se habla de la nueva ola de cine francés, y es que el tipo y su rostro, igual de tosco y risueño, decoró las películas de personas de la talla como Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Agnes Varda, Francois Truffaut, Philippe de Broca, René Clement y Alain Tresnés. Pero, honestamente, cuando supe de su fallecimiento, pues pasó por mí esta etapa de mi infancia, porque, siendo honesta, estas películas pasaron a segundo plano. El acercamiento con Belmondo se traducía como otro eslabón del que no se le suele reconocer, una figura de taquilla que podía hacer lo que quisiera. Y en este caso, a partir de los ochentas, se plantó como un héroe de acción. Belmondo se encontraba cercano a filmar una película llamada Barracuda, filmada por Yves Busset, la cual era un thriller político para finales de los setentas. Pero su presión de establecerla como una película más de aventura hizo que el proyecto se cayera. Su productor, Alexander Mnuchkini, le sugirió que en vez de esforzarse por seguir en el proyecto de Barracuda, mejor intentasen adaptar una novela corta de Patrick Alexander titulada La muerte de una bestia de piel frágil de 1978, que para Belmondo significaba dos cosas. Que podía regresar al cine como un actor más serio tras el éxito del payaso, y que esta película lo trasladaría al género de los superespías. Es decir, podría ser James Bond. Belmondo le sugeriría el proyecto a George Lautner, quien anteriormente lo había dirigido ya en tres películas tras salir de pleito con Alain Dillon, y los tres hombres se encontraban comprometidos con un proyecto que les nacía del corazón. Lástima que en el terreno del guión nadie daba un peso por él. Bueno, un franco. Michel Albiard trabajaba casi en automático con encargos y se optó con fleitos con Belmondo. En particular porque estaba más enfocado en hacerle el guión de Custudio Policiaco, película del mismo año, que le daría a un César a mejor guión. Tras correrlo del proyecto, Francis Bever entraría a intentar arreglar el material, pero este tendría tan poco interés, que no es broma, le dejó el trabajo a su hijo mayor. Pero así como, eh, mira, toma, te doy dinero. Hay algo que sobresale en el profesional desde un inicio y es la relación política en la que se traslada a la película, que toma un aura francesa y por lo tanto, pues, relata las relaciones de la francafriqué, es decir, la disolvencia de Francia en torno a las colonias del continente africano. Pero el profesional tiene un sumo interés en que los franceses se expresen de manera despectiva hacia los personajes de color negro, remarcando su condición de piel e incluso haciendo chistes bastante ofensivos. Honestamente. Pero creo que esto, además de ser parte de su encadenamiento sociocultural de un momento de la historia, también es expreso para dar la bajeza de poderes políticos, de quienes consideran tan fácil desprenderse de una dictadura o afianzarla, o de no ver a las personas como individuos de valor a través de su peor pesadilla. El profesional relata la furia de Joss Beaumont, interpretada por Belmondo, un agente secreto que es vendido por Francia en medio de una misión en la que tenía que asesinar a un político africano y este termina en un campo de concentración con una condena de 20 años, que le dura dos, porque se escapa para regresar a Francia y jugar al gato y al ratón con sus directivos y la gente a la que harta con sus jugarretas, porque la verdad es el mejor en lo que hace. Es muy interesante lo que propone el profesional, porque es inevitable sentir una aura de tristeza, de hecho desde niño lo sentía, de parte de su protagonista. A pesar de que Belmondo se expresa siempre de manera fársica, su personaje tiene una condición extraordinaria del deber retorcido, por las constantes torturas que lo volvieron una especie de patriota en su propia mente y que ante la impotencia de su labor decide llevarla a cabo como de lugar, para demostrar que él no es el monstruo. A pesar de seguir siempre con el juego de espías, dando una lectura mucho más compleja que la de James Bond y bastante influenciada por los otros espías setenteros, ya que se representa como un antiebre farillido, un mujeriego y un sujeto bastante violento, que te da golpes con un corazón. Y esta es una película para que Belmondo se luzca en un gran papel. Desde el inicio con la secuencia de títulos, una de mis favoritas de toda la historia, la película está enamorada de su protagonista y de sus rasgos y tiene momentos en donde éste demuestra su verdadero compromiso a actuar para entretener a la gente en donde las escenas de acción y todo son de su parte. No requiere de un doble, incluyendo una persecución a la par de contacto en Francia, de la que ya hablamos, con dos coches horrendos de lata, que es bastante fenomenal. También existe un énfasis asociativo al profesional y en el poder de Belmondo a través de su música, la cual es bastante curiosa. Es un trabajo de Ennio Morricone majestuoso, de un solo tema musical, que originalmente era compuesto para Magdalena de Jersey Cagualerowicz, 10 años atrás, pero que pasó sin pena ni gloria, y que Belmondo eligió de manera muy coincidental para su personaje tras oírlo en la radio y con el permiso del compositor, quien también terminaría readaptando ciertas variedades de temas. Este sería su trabajo musical más icónico dentro de Francia y también el más vendido con un sencillo alcanzando las listas de popularidad del país, llegando a obtener un disco de oro. Y esto es parte del fenómeno insuperable del profesional. Los franceses se abalanzaban a ver la nueva película de Belmondo y encontraban sentimientos adheridos de gracia hacia un sujeto que remarcaba la falla política de su país, dejando de lado las suavidades con las que se jactaba a este frente a un neocolonialismo que, si bien no es traducido de la manera más crítica, tampoco es que rehuye del tema representado. Al final de 1981, El Profesional se volvía la cuarta película más taquillera del año, solo por detrás del zorro y el sabueso y Cazadores de la Arca Perdida, también volviéndose la película más taquillera no solo de Belmondo, sino de Laotnier. Y pues el resto es historia. Esta película es intechable para entender a un hombre que, frente a todo pronóstico profesional, ganaba audiencias y cada vez se esforzaba en hacer una mezcla de sensualidad y acción sucia sin perder el estilo que elevaba sus secuencias de acción. La escuela fue un factor determinante para su caída de salud. Belmondo cerró sus ojos, pero el mundo y los franceses, y yo, y muchos fanáticos, perdieron a un hombre de acción como pocos, el cual sería despedido con el himno triste de quien, frente a la condena de sus seres amados, amigos, enemigos y el propio país, terminaba el trabajo a como diera lugar. Muchas gracias Belmondo. Muchas gracias Morricone. Los dos ya no están en mi vida. Y pues es un gran vacío. Eso fue todo. No se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. El profesional es muy difícil de conseguir. Si tienes una VPN y te metes al Netflix de Francia, es posible que la encuentres, incluso creo que en el Netflix de Canadá. Si no, pues ya saben, el Festival de Le Torrent la tiene ahí presente. Y pues, ¿cuál es la película favorita de Belmondo? Como podrán notar, esta sí es una de mis favoritas. También el Marginal, pero pues como es su aniversario y precisamente con su muerte, pues me dejó bastante sensible. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!